Para qué, para nada, para qué, para qué, para nada Para qué andar descalza sin rumbo, para qué izar las velas del mundo Para qué, para nada, para qué rebajar la condena, para qué si te mata la pena Para qué, para qué, para nada, para qué echar perfume a la vida Para qué, si te escuece la herida, para qué, para nada Para qué continuar viviendo deprisa, buscando la suerte, la mierda que pisas Te vas a volver a quedar sin volar, para qué, para nada Para nada, para nada, para qué, para qué, para nada Para qué fusilar el olvido, para qué si te pones a tiro Para qué, para nada Para qué una trena de abrazos, ni matar ni morir a balazos Para qué, para qué, para nada, para qué continuar viviendo deprisa Buscando la suerte, la mierda que pisas Te vas a volver a quedar sin soñar, para qué Para nada, para nada, para nada Para nada, para nada Para nada, para qué, para qué, para nada Te vale una vida barada Hoy te toca romper la baraja Porque anclado ni subes ni bajas Para ser, para estar, para echar a volar Hoy te toca soltar las armadas ¿Para qué borracharte de olvido? Si te vas a beber lo vivido ¿Cómo qué? ¿Para qué? ¿Por qué puedes? Y sé que si quieres te sobran las alas ¿Cómo qué? ¿Para nada? ¿Cómo qué? ¿Para nada? ¿Cómo qué? ¿Para nada? ¿Cómo qué? ¿Para nada? Gracias por ver el video Si te arrancan al niño que llevamos por dentro Si te quitan la teta y te cambian de cuento No te trajes la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si tienes un clero en las alas, en el muelle del viento Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Si robaran el mapa El país de los sueños Siempre queda el camino que te late por dentro Si te caes te levantas, si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Mejor lento que parado, desabrocha el corazón No permitas que te anuden la imaginación No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo que haya un día sin alas Tengo miedo que haya un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar No te rindas, no te rindas, no te rindas Solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Y solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Si disparan por fuera Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Más allá del intento Y te matan por dentro Y te matan por dentro Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Más allá del intento Llegaremos a tiempo